Adivina la canción. Esta canción platica una historia, güey, de una mamá que abandona a sus hijos. Y el papá dentro de la historia, por no decirle a sus hijos, ¿saben qué? Su jefa los abandonó, plebes. El vato hace una tumba que no es de adveras. Llevaba a los niños a que visitaran a su supuesta mamá que había fallecido. Entonces, de repente, en la historia, la mamá regresa y le dice al papá, oye, ¿qué quieres que haga? ¿Que reviva a la que se murió? A ver si adivinan qué canción es. Es una canción muy popular, de una agrupación muy popular también, ¿eh? 99.7 La Invasora